¡Gracias! Bebe, saludotes a la gente de Huonhuapan. ¿Dónde está la gente de Huonhuapan? Bienvenidos a la gente que viene desde Cochela. Muchísimas gracias a toda la gente que viene de Cochela. ¿De qué parte? ¿De dónde? De Albarradas. Hay un chico de pueblo de Albarradas. ¿Cuál exactamente? San Lorenzo Albarradas. Bienvenidos. ¿Dónde está la gente de Oaxaca? Un chico de oaxaqueños vinieron el día de hoy paisanos. El pueblo de nombre, el vividor de jinetes, su jinete que viene a montar. Pues bueno, cerramos con él. Manda saludar al pequeño guerrero, a su señora madre que es de rodeo. Y pues bueno, a poner en alto San Miguel Astatla y quiero mandarla a invitar a los amigos, a los hermanos Ortiz. Véngase para acá, los hermanos Ortiz. Los hermanos Corrioto, uno junto y el otro también. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Que se vengan. Quiero invitarlos. Ya la vez pasada los había presentado. Y quiero invitar al pequeño guerrero del centro de la red, ahorita que hay chance, señoras y señores. Los invito y lo hago con mucho corazón porque ya me conocían. ¿Dónde anda Guillermo? Por ahí anda Guillermo. Lo invitaron y ellos son los responsables de que haya llegado pequeño guerrero a la Unión Americana. Ellos, sin conocerlo, le prestaron el billete para que llegara a la Unión Americana. Reganen el aplauso porque si ellos no hubieran intervenido, no fuera posible la presencia de pequeño guerrero. Los hermanos Ortiz, mi amigo en cadenas. Ahora sí, otra sí. Ese rancho, el Morral, es el pequeño gran guerrero de San Miguel hasta Tlahuaceta. De parte de mi estimado amigo, Lupe Tremendo del Timbinal. De parte de Luis Enrique, del Pueblo de la Risa. De parte de allá, del amigo Ron Monroy de Acámbora, Buenacuarto. Un servidor de la capitana, tirando hacia abajo, se arranca poquito. Y el pequeño guerrero, dio puerta y ya le salió al vividor. Hazla vuelta y vuelta y el pequeño, híjelo. Sucunde, se va, se va, se va. Se va, se va, se fue. El pequeño guerrero de San Miguel hasta Tlahuaceta. A Don Fidel lo felicitan todos, porque después de toda una gran jugada bonita, lo que, lo que muchos también esperaban ver, lo que muchos esperaban, que no quisiéramos, ¿verdad? Y que también no lo... Sí, 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 está cansado, sabemos. Don Fidel, vengase para acá, vengase para acá. Señoras y señores, independientemente del porrazo, pequeño guerrero no es un jinete, es un jinetazo, me lo dijeron de acá de este lado. Pequeño guerrero, tiene unas palabras para ustedes. Pues, antes que nada, muy buenas noches a toda la gente. Buenas tardes a toda la gente que se dio sin tener este calipeo, a toda la gente que me sigue a través de las cámaras, a que les saluda a los amigos de siempre, Jareta Amado García García, orgullamente, borraqueño. Quiero darle las gracias a toda la gente por todo el cariño, por todo el apoyo hacia el personaje del pequeño guerrero. Y pues, la verdad es que bien contento, se hizo lo que pudo, un poco cansado, pero quiero agradecer aquí al profetario Rancho Morral por invitarme las facilidades, un torazo un poco cansado, pero, pues, mi respeto es para él y, pues, gracias. Siganse divirtiendo y, pues, mientras podamos aquí vamos a seguir. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo y, pues, por esta ocasión les quiero de ver. Gracias, buenas tardes. Un aplauso, venganse, jinetes, jinetes, pandillo, sinaloense. Buenas tardes, gracias a todos por apoyarme, nos esperamos, por las que nos lleguen los muchachos. Sí, en la que sea la revancha, en la primera monta, para que las cosas sean esclarecidas. El público lo está diciendo. Hay revancha, cuando quieran, don Fidel, cuando digan los videos de la cariño, venganse para acá, muchachos. Gracias, güerick.